¿Qué onda recreadores? Bienvenidos a otro video, en esta ocasión haremos el calendario de agosto que ya está súper cerca, que rápido pasa el tiempo ¿no creen? Pero bueno, para esto necesitamos una libreta y antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Voy a escribir el nombre del mes en esta parte de la libreta, lo estoy haciendo con falso lettering, si no saben escribir así les recuerdo que hice un vídeo donde les enseño cómo hacer todo al abecedario con esta técnica, por aquí se los dejo. Voy a hacer unos círculos alrededor, así súper descuidados y entre los círculos unos puntitos, después escribo el año, ahora voy a tomar mis marcadores y comienzo a hacer bloques de color en toda la hoja, en la otra hoja acá en la esquina voy a escribir calendario, voy a tomar mi celular para avanzarme y comienzo a escribir la inicial de los días de la semana y los números del día de la semana, esta vez agosto comienza en jueves, me llevo mi cel y voy a pintar cada columna de los días con un color distinto, acá al lado voy a dejar un espacio para las notas, abajo otro espacio para las metas del mes, eso que se ve ahí es mi pelo no se asusten y otro para los pendientes por hacer y voy a cerrar estos espacios en rectángulos, por último los contorneo con algún color y listo el resultado es este, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!